¡Hola a todos! Alexalable estamos en Minecraft para continuar la serie de mods, ya que ayer no subí vídeo. Así que vamos a... lo primero vamos a hacer, vamos a remodelar todo esto porque está muy mal construido. Y vamos a alejarlo de aquí un poco porque puede explotar o algo así, así que vamos a aplanar esta zona de aquí y vamos a colocarlo ahí, por ejemplo. Se me ocurre, no sé. Así que vamos a... no tengo pala de diamante. Vamos a hacer unas cuantas cositas hoy, a ver qué tal se da. Tengo pala... tengo todo menos la pala de diamante, porque me la voy a hacer, fíjate lo que te digo. Porque me da pereza quitar tierra con otra cosa que no sea la pala de diamante. Total, ya que tengo ocho diamantes... Pues mira, ahora sí que ya tenemos todo el equipamiento. Bueno, faltaría toda la armadura, pero da igual. A ver, vamos a aplanar un poquito esta zona. O no hace falta. ¿Llevo tierra encima? Tampoco. Es que, como me han dicho, que puede explotar si el time tester y lo otro están mal, ¿no? O uno supera mucho al otro, no sé qué, puede explotar. Joder, me da miedo que las cosas estas se vayan a tomar por culo. Ahora, si ahora rompo esto, todo lo que hay ahí se cae por el... ¿Se cae por aquí encima? No, desaparece. Vale. Bueno, da igual, prefiero que desaparezca. ¡Joder! Vale, vamos a llevarnos todo esto. Si es que me cabe, que va a ser que no. Joder, porque tengo tanto carbón. ¿Tanto cogí? Vamos a dejar el carbón directamente. Vamos a... ¿Vale? Voy a arreglar esto. Vamos a hacer todo este sistema bien. Bueno, bien no. Al menos vamos a colocarlo lejos y de la forma correcta para que no se acumule el taint en las tuberías. Se puede acumular aún, pero hay una forma mejor para hacerlo, así que vamos a hacer esa forma. Vamos a dejar también esto. ¿Algo más? Uy, tengo 50. Perfecto. ¿Qué quería hacer también antes de irme? Necesito madera de esta y cristal, ¿no? Y ya está. Vale, pues vamos a hacer otra de estas... Como de estos almacenes. Para tener dos. Como se pueden stackear... Pues mira, ya tenemos dos. Vale, vámonos para allá. Llevo las tuberías también. Sí. Vale, pues básicamente lo que hay que hacer es... Ponemos el de este para generar bees. Cañerías. Ahora ponemos esto, que podemos stackearlo, como veis. Y ahora de aquí, que salga y que vaya a las mierdas estas. ¿Veis? Básicamente es tipo buildcraft. O sea, es hacer el sistema para que... Es como cuando generabas energía y de los generadores lo llevabas a otro sitio. Pues básicamente es lo mismo. Lo malo es que ahora lo que tenía lo he perdido. Tendría que mirar qué es lo mejor que podemos hacer. O sea, cuál es el objeto o cuál es el bloque que más bees da. Para poder... O sea, para usar ese, básicamente. Vale, voy a hacer más cañerías normales. Para poder conectar el otro que me queda. Que era el horno, ¿no? Creo que sí. Para hacer las cañerías necesito cristal de este. De hecho necesito más cristal de este. O sea, que deberíamos... Juraría que tiene un montón de arena. Bueno, hay cristal, vale. Vale, 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 vale. Es que quería hacer esto del sistema bien ya porque si no se me va a alargar y al final no lo voy a hacer. A ver, a ver, madera y redstone. ¿Cuánta redstone? Poca, vale. Pues es una de redstone. Ahí. Ya tenemos ocho. Este cristal vacío. Sé que en teoría cuando vas haciendo algunas cosas del towncraft te pueden dar cristales vacíos. Pero este no me suena haberlo cogido. Entonces, no sé. Ahora estoy un poco regulín. O sea, que no entiendo muy bien a qué viene esto. Pero bueno. Podemos hacerlo desde aquí, ¿no? Simplemente no tengo por qué irme a ningún sitio. Bueno, de hecho no hace falta ni poner este. Yo no sé para qué lo he hecho al final. Pero bueno. ¿Dónde está el otro? No me falta... Ah, no me falta nada, coño. Claro, tenía tres objetos. Pero estaban juntos antes y ahora están separados. Vale. La redstone da... ¿Esto? Oye, ¿por qué se está usando? ¿Por qué no se acumula aquí? Debería acumularse. No, que no. ¿Se tiene que acumular? Vamos, se está acumulando, ¿no? No, pero es que hay más a joder. Es que hay más en los... En las cañerías que aquí. En teoría, si no hay nada que lo esté usando. Que en este caso no hay nada. Debería acumularse, ¿no? Pues sí queda esto, ¿no? La redstone. Y tengo un huevo, además. A parte que visualmente tiene más glitches. ¿Lo veis? Todos estos fallos gráficos. Pues redstone tengo un montón. Tengo un stack entero ahí. O sea, que no sé yo hasta qué punto... Me conviene. Vale. Otra cosa. Lo que dije de que no sabía... Coño. Puto teclado nuevo. Que no sabía... Cómo coger los... O sea, de los cristales me faltaba el de... El beast. El beast crystal. Pues el beast crystal son estos que van volando por aquí. La verdad es que no me acordaba, pero... Es cierto. En la otra serie de mods que jugué un poquito al towncraft... Era uno de esos. Lo malo es que cuando les atacas te disparan y te dejan regular. O sea, te hacen... Te dejan como mareado durante un rato. Voy a coger... Ahora que lo pienso. La caña de azúcar. Me gustaría darle, pero es que es un problema. Aparte de que tienes que darle cuando es eso. Cuando le das te devuelven el ataque y te marean, tío. Con un rayo a distancia, además. Por lo menos antes era así, cuando yo jugué. Y es horrible. O sea, intentar matarles es súper complicado. Ah, me habéis dicho que si tengo muchos cristales de algún tipo... Puedo hacer un bloque... De cristal. Y ese bloque plantarlo. Y haces como una plantación de cristales. Raro de cojones. Pero bueno. Raro, pero necesario. Porque, joder. Usas cristales todo el rato en este mod. Vale, vamos a ir a dormir. Y voy a hacer papel. Me habéis dicho muchas cosas de lo de... Eso. De lo de los papeles y demás. Parece que está muy bugueado. O sea, que si pones más de los que tocan... Los vas perdiendo. En vez de usar... O sea, no sé. No sé si es que es un bug o es que está hecho así. Pero mucha gente me lo ha dicho. Que no ponga... Se ha ordenado solo, eh. No sé a qué tecla le he dado. O sea, que difícil es jugar a Minecraft con un teclado nuevo, coño. A ver. No. Ya tenemos muchos papeles. ¿Dónde están? Es verdad. Porque me habéis dicho. Pon libros. Los libros suben un montón la probabilidad de hacer las cosas bien. Vale. Vamos a llevarnos esto. Y estos que ya están hechos. Como hay que volver a pasarlos por el sistema. Vamos a intentar hacerlos bien. A ver. Tengo un papel. Vamos a poner dos libros. Si se pierde al 100%. No lo entiendo. Ah. Todo lo vuelvo a poner. Yo es que no sé... ¿Qué es esto? Claro, que se hace varias veces. Y entonces vale la pena que ponga esto. No vale la pena. Porque no parece que se esté... Que esté funcionando. Se van perdiendo, desde luego. Pero no sé yo muy bien si esto es lo que estoy haciendo. Vale la pena. Pero yo voy a hacerlo. Porque esto está subiendo. Supongamos que sí. Total son libros. Claro, como esto no sube ni baja. Por muchos libros que ponga. Pero bueno. Un 50% está bien. Se gasta el papel este. No se gasta. ¿Ocurre algo? Yo no sé muy bien qué es lo que se supone que está pasando ahora mismo. ¿Qué coño está pasando, tío? Estoy perdiendo libros porque sí. Pero esto está ya subido. No sé... ¡Ah! ¡Sí! Dark Infuser. Pero si eso ya lo tengo, ¿no? ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Oh! Ahora puedes hacer... Bueno, puedes hacer el Dark Infuser. Tainted Crystal. O sea, el Dark Infuser es como el Infuser. Como ese que tengo aquí. Este que tengo aquí es el Infuser. Excepto que se usa para crear objetos de una naturaleza más mala. La velocidad está determinada por la fase de la luna. Y requiere tanto Taint como Beast. Entonces, ¿para qué cojones lo voy a hacer? Para hacer cosas malas, dice, ¿no? Pero yo no sé. Bueno, pues al menos he conseguido algo. Ya tengo algo. ¡Joder! Vale. Claro, en teoría. Ahora estos fragmentos puedo volverlos a meter también. Pero es lo que os dije. Estos fragmentos se usan para hacer el libro. Que el libro tiene todos los crafteos que ha sido haciendo hasta ahora. Sin tener que ir manualmente uno a uno. Así que... Voy a intentar ir desde este. A ver si sale bien. ¡Joder! Es que no me da ni tiempo. A ver. Ahora. Yo no entiendo esto de que se pierda un libro, pero no se pierda el otro. O no se pierda esto. ¿Lo veis? Ahora se han perdido los otros libros. ¿Qué se supone que está ocurriendo ahora? No entiendo nada, tío. ¿Y esto que te decían que pusieran piedras? Sin más. ¡Eh! O sea, hay una probabilidad de que las piedras salgan. Simplemente. O sea, que de piedras salga... Salga algo, ¿no? Mira, tiene un 3. ¿Por qué? Ah, claro. Porque he puesto libros antes, ¿no? Vale. Con dos libros, sí. Joder. Es que los libros son la clave. A ver. Vamos a ponerlo así. No, pero me habéis dicho que no ponga muchos porque se buguea, ¿no? Claro, pero el problema es el siguiente. Cuando yo he visto vídeos de este rollazo, la gente hace como una granja automática. Juntando, ¿qué puede ser con el buildcraft y demás? No sé si se puede. Pero la cosa es que tienen uno de estos y va entrando piedra. Y van haciendo recetas, tío. Van entrando piedra automáticamente y papel por otro lado. Y se va haciendo automáticamente un montón de recetas el tío. Entonces, ahora mismo, no sé si es que está bugueado. O va bien, ¿no? Va bien, más o menos, ¿no? Hombre, una probabilidad del 7, bueno, del 12 o del 13% está bien. Es uno bien hecho cada... Más de uno cada 10. Vale, tengo cuatro. ¿Cuántos tenía? Pero yo creo que tenía... Coño ya con el teclado. Tenía bastantes. En teoría, el libro ese mágico que te lo dice todo se hace con relativamente pocos. Mira, tengo 7 y 4 van 10. 11. Quizá podemos hacerlo. Voy a mirar el crafteo. A ver, necesito libros. Aquí es donde no sé si valen con el mismo. Ahora lo veremos. Pero vaya, básicamente el crafteo es estos y el libro en medio. Pero no sé si... Claro, no. No, tiene que ser uno de cada. Es que hay de colores. Y a mí me han salido todos iguales. ¿No? Son del... Del conocimiento perdido. Vale. Lo que se puede hacer es con cuatro también diferentes. Joder. Con cuatro de estos... A ver, vamos a quitar esto. Estos son los que he conseguido antes. ¿Dónde estás? ¿Veis? Este es diferente. Es azul o negro. No sé. ¿Lo veis? Tienen otro nombre, de hecho. Este es del conocimiento perdido y este es del conocimiento prohibido. Pues con cuatro de estos y un libro haces el librazo. Ese que se llama Taumonomicon. Algo así. Pero tienes todos los crafteos que has ido consiguiendo. Que eso también tela. Pero claro, para llegar ahí tengo que pasar por estos otra vez. O sea, estos tengo que darles otra pasada. Pero bueno, tengo libros. El problema es que es ese. Me gustaría meter los once de golpe. Junto con papel y libros y irme. ¿Sabes? Pero claro, si no funciona... Es que no sé... Además, estos tienes que darle varias pasadas para que se hagan. Es que claro, si tienes que estar delante es un coñazo, ¿no? Pues ya tengo que estar aquí delante. Además, esto tiene mucha menos que antes. ¿Veintitrés? ¿Por qué? A ver. Coño, cálmate. Porque es que tienes que ponerlo al revés para que vaya bien. ¿O cómo va el tema? Además, esto no parece que tenga más. Por muchos libros que ponga o deje de poner. Ah, porque aún estaba aquí. Aún estaba en teorías. La madre que me parió. ¿Y por qué me da varias el mismo? No sabía que te podía dar varias el mismo. Esto yo... Os lo juro. Yo no sé si es que funciona mal. O yo no entiendo cómo funciona. Que es muy probable. Pero macho, os lo juro. Es increíble, tío. No tengo ni puñetera idea de lo que estoy haciendo. ¿Lo veis? Ahora he perdido un libro de aquí, pero este no. Ahora otro... Uno de cada. Yo no, no sé. Ahora he perdido la teoría y uno de arriba. Fragmento. No es ni una teoría. Estos son las teorías. Bueno, pero me he llevado tres teorías ya. Cuatro. Pero claro, es que gastas tantos libros haciendo esto que es increíble. ¿Para qué voy a poner libros? Hice la probabilidad en la misma. No, no era la misma. Sube un poquito. Vale, ahora en teoría... Vale, puedo poner esto. Y me voy al 50, ¿no? 65. Joder. Vale. Vale, pues vamos a intentar conseguir otra de esas cosas. Es que... Lo que haría al final será saltar esto. Porque es que si tenéis que estarme viendo, poniendo libros aquí... Es que no sé. Lo haré hoy en el episodio de hoy para que veáis lo que estoy haciendo. Pero después de esto paso. O sea, ya lo veréis. O sea... Os diré, he conseguido estas. Es que no sé. Vale. Uh. Porque esta tiene un montón de probabilidad de fallo. A ver. Moderada. Ah, parece que cuanto más difícil... ¿No? Se va haciendo al menos. Bueno, algo es algo. Hostia, pero aquí gastar libros que da gusto, ¿eh? Aparte del papel que también gastas. Que si todo es libros y papel vamos mal, ¿eh? Esta es verde, al menos. La otra era de otro color. Haremos esta que es fácil. A ver si se hace más rápido. O sea, si tiene más... Supongo que tendrá más probabilidad, ¿no? Vale. Joder, que rabia me da que si los coges ya no puedes quitarlos. Y además no se estaquean la madre. Vamos a poner este que es fácil. 72. Esta se tiene que hacer bien a la fuerza. Pues no. Mira. Ahora ha fallado. Se supone que cuando esto no sube es que ha fallado, ¿no? Digo yo, no sé. A ver. Vale, vamos a dejarnos esto aquí. Y esto aquí para ver... Si consigo... Vale, de aquí paso a... De los fragmentos paso a teorías y de las teorías a descubrimientos. Vale. Ya tenemos tres. A ver. Dejaremos ese ahí. Vale. Con una... O sea, digamos que esto es una mejora de la mesa de encantamientos. Este... Joder, no me sale. Digamos, básicamente, esta máquina arcana funciona exactamente igual que una mesa de encantamientos normal. Excepto que requiere bis en vez de niveles. Eh, pues eso está bien. Podría hacer una mesa de encantamientos normal y mejorarla. Porque prefiero usar bis. Al menos la bis la puedo conseguir fácil. Y los niveles es un asco. A ver. Anda. O esto mola. Es como el... El crisol ese que tengo ahí. Pero está mejorado. Podemos probar de hacerlo. ¿No? Y tengo lingotes de esos. A lo mejor se pueden usar en algo mejor que lo que voy a hacer yo ahora mismo. Pero voy a usarlo. Y también quiero hacer la mesa de encantamientos. Creo que eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Cuántos eran? Dos. Vale. Pues perfecto. Claro, pero tengo que tener bis hecha, ¿no? O sea que... Joder, al escoño de la puta madre. Vale, es de noche. Voy a esperar a que amanezca. Voy a coger reston para hacer... Hombre, tu puta madre. O sea, ha dicho que no eres suficientemente bueno. Hija de puta. Vale, ya es de día. Vamos a ver el último crafteo que he visto. ¿Qué coño es esto? Foco arcano. Claro, como no sé lo que es esto. Y este... Esta receta es para la mejora. Pues sí. Olvidaos directamente. Porque no sé ni de qué va el tema. A ver, vale. Pillo reston. Vamos a... Lo que... Claro, lo que me gustaría a mí sería... Vale. Llenar un poquito ese. Para que haya suficiente como para... Tal reston hay un montón, tío. No la uso mucho, así que... Quiero hacer la mejora del crisol. Porque como no tengo ni puta idea de lo que realmente funciona... Claro, no me cabe. Obviamente no me cabe. Vamos a quitarnos esto. Vale, en teoría era así. Y después había uno aquí y otro aquí, más o menos. Y no necesita crafteos. O sea, no necesita... Así no es, obviamente, porque no está funcionando. Voy a mirarlo otra vez. Ahí. Vale, abajo. Y un cristal, ¿no? Digo yo. O es que no está llegando. O yo no lo entiendo. Pero antes funcionaba y ahora no funciona. La otra vez me dijisteis que... Porque aquí había taint. Pero yo lo veo... Yo ahora veo bis, ¿no? O sea, es el color más clarito. El tainter era más oscuro. Necesito un cristal. No lo pone, por lo menos. Que lo necesite, ¿lo veis? A lo mejor necesita mucha más bis de la que tengo. El crafteo este. No sé, pero a mí me parece que está bien, ¿no? O esto está bugueado, no lo sé. Porque cuando me han pasado cómo hacer este sistema... Mientras no estabas usándolo, esto estaba lleno. O sea, todo lo que hay por aquí en medio estaba aquí dentro. Y cuando necesitabas algo, la bis pasaba y se usaba. Pero yo no sé si es que... Yo no lo entiendo. Yo no sé qué es lo que hago mal. Pero esto me funcionaba antes y ahora no me funciona. Lo cual me toca la web era bastante. A lo mejor me estoy dejando algo. A ver, voy a mirar el crafteo bien. No, es que no hay cristales ni nada. Está el... Ah, es el mismo, pero... Es el mismo... ¿Dónde estás? Ahí, lo he dejado aquí. Claro, no es el mismo, ¿no? Aquí pone crisol de los ojos. Y el mío es el crisol normal. O sea, el que yo he puesto es diferente. Vale, 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 vale. Joder, coño. Que lo dejen más claro. Porque ponía... Es la versión mejorada del crisol. Pero si miras el nombre del objeto... ¿Lo veis? Crisol de los ojos. Y es un poco distinto. Tiene estas cosas rojas. Vale. Pues vamos a hacer la mesa de encantamientos. Y la intentaré mejorar. A ver, si lo consigo. Voy a mirar el crafteo porque tampoco me lo sé. El crafteo normal, digo, ¿eh? Y me he quedado sin libros, creo, además. Sí, porque esto es la de crafteos. Que ya ves tú. En vez de mirar las recetas ahí, podría mirarlas aquí directamente. En teoría tengo todas, ¿no? Aquí deben estar todas las recetas, incluidas las del Towncraft. Sí, ¿no? Obviamente. Claro, la gracia del Towncraft es no irse por ahí. O sea, es hacerlo tú, ¿no? Digo yo. Esto es lo de las armas que no he usado aún. Hay mil cosas, la verdad. Ve, voy a intentar... Si voy a hacer lo que necesito para hacer la mesa de encantamientos normal. Y la intentamos mejorar. A ver si lo consigo. Que va a ser que no. Ve, vamos a hacerlo. Solo he hecho un libro con la poca caña de azúcar que me quedaba. Pero bueno. Y ahora creo que no me basta porque solo tengo cuatro lingotes. ¿Era este? No, este es el otro. Claro, como son iguales, tío. O sea, tienen colores distintos, ¿vale? Pero, joder. Si me tengo que acordar del color, vamos mal. A ver. Dark Infuser. No, este tampoco es. ¿Será este? Sí. Cuatro. Mira, pues me viene justo. No sé yo si... Yo creo que no va a funcionar. Pero, en fin. Vamos a intentarlo. Así no gasto niveles, joder. Que no es que me sobren, precisamente. En teoría es así. Y aquí había puesto el tío una cañerilla. ¡Wow! Ahora hay Taint, ¿no? Esto es Taint. ¡Wow! Al menos... Ha funcionado. Es que no me lo puedo ni creer. Vamos. Y ahora puedo ponerle, por ejemplo, mi espada. ¡Wow! Esto es una maravilla, tío. Esto es la puta magia. ¿Puedo mejorar otra vez? No, claro. Entonces, ¿cómo hago que aquí haya mejores niveles? Porque en el normal pones libros alrededor. Aquí también. Pues si hay que hacerlo así, alargo este tubo y hago una sala con librerías como esa de ahí. Me explico. Está chulo, pero, eh. Bien pensado. ¿Puedo poner mi arco? Vaya, 50. ¡Uh! Que nos quedamos sin. ¡Dale! Se está haciendo mucho Taint, creo, eh. Joder, 50 me da poder más uno solo. La madre que me parió. A ver. ¡Ay, no tengo flechas! ¡Ay, Dios! ¡A dormir! Vale, vale. Vamos a dejarlo aquí por una razón muy simple. Este episodio ha sido más de mover... Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Mover lo que había aquí y allí. Aprender a hacerlo de las recetas estas. La verdad es que ha sido corto, pero, joder, he aprendido más que en todo lo que llevo de este juego. No me queda claro. A ver si me lo podéis aclarar algunos que sepáis del tema. Especialmente el que me está ayudando un montón. O a mí no me queda claro. O ahora a mí esto me parece que es Taint. No sé muy bien... Esto, lo de los niveles de esto, no me cuadra nada. Porque me ha dado un 50 ahora y después el 50 ha sido un fail. Porque es un power más uno. Yo creo que aquello... O yo no lo entiendo muy bien o es que está muy bugueado. El chico este que me ayuda, que ya dije en el otro vídeo que le daba las gracias, me dijo que sí. Que a veces si ponías más de uno, no te daba... ¿Sabes? Solo te daba... Ponías 20 cosas a investigar y solo te daba una de las 20. O sea, que había cosas raras, ¿no? Entonces, no me queda especialmente claro. Pero bueno, este episodio es corto, pero creo que hemos hecho bastante. Hemos adelantado mucho. Ya hemos movido todo el sistema allí. Ya tengo más o menos el sistema montado como para que funcione. Me gustaría saber qué es... Bueno, la gente me dijo Glowstone, que era un buen objeto como para generar esto. Así que quizá me convendría ir al Nether a buscar un montón de Glowstone. ¿O no? No lo sé. También hay gente que me ha dicho que en la Jogbox, si vas al mar, al océano, hay unas estructuras o unos barcos o algo así. Podría ir a mirar, no lo sé. Desde luego tengo que subir ahí a matar a aquel, pero me he dado bastante miedito. ¿Está arreglada la torre de repente? ¿O no? O es que se ve desde aquí, pero juraría que está arreglada, ¿no? No lo sé. No, no está arreglada. Pero quiero estar preparado para ir a matarlo, porque si no me va a inflar la cabeza y no tengo aún suficiente resistencia. Pero bueno, ya tengo el arco nuevo. Me tengo que hacer flechas. Y en fin, vamos a dejarlo aquí y bueno, hasta el siguiente vídeo.